Vamos a empezar con lo que se vea porque en realidad no todo se ve. Vamos a ver hartas cosas que son importantes porque en realidad de mediastino harto pinchan. Teórico les van a preguntar las diapositivas que tenían escritas. La que decía delante y a la izquierda, por delante y a la derecha. Esas de memoria porque son cinco preguntas que no pueden tener malas. Porque solamente memoria. Son como 60. Bueno, espérate. Sí, 60. Mi año fue 60. El año después fueron 48. Y el año pasado no sé cuántas fueron. Pero son más o menos 60. Las últimas preguntas, las últimas cinco son estas. Adelante y a la izquierda te preguntan así. Te ponen el... por delante y a la izquierda está dos puntos. Y te ponen la I o la C de correcta o incorrecta. Y abajo te ponen la alternativa y tenés que ver cuál corresponde o no corresponde. Así que hay que aprenderse los besos de memoria. Y esta clase es... no es memoria, obviamente, pero me refiero a que lo que está en las diapositivas es lo que le van a preguntar. Porque eso es lo que me acuerdo. Te voy a preguntar. ¿Ok? ¿Cuáles son las únicas venas que nos llegan al seno coronario? La mínima. La venas cardíaca mínima. Lo he dicho varias veces, pero no todas están presentes. Pero como están tan bien, lo que no. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cuál es el nivel más alto que se puede hacer en la tora de cosentesis? ¿Por aquí? ¿En la tora de cosentesis? ¿Qué es la que se puede hacer en la tora de cosentesis? ¿Una evacuación de líquido pleural? Ah. ¿Este es ahí? ¿Qué es la que se puede hacer en la tora de cosentesis? No me acuerdo. No te voy a preguntar. Pero lo preguntan a la tora de cosentesis. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es la que se puede hacer en la tora de cosentesis? Se preguntan en esos ángulos. Como de los bronquios, que son 40 grados, 25 grados. ¿Qué es la que se puede hacer? ¿Qué es la que se puede hacer en la tora de cosentesis? Sí, todo eso... ¿Amento a la tora de cosentesis? ¿Qué es la que se puede hacer en la tora de cosentesis? ¿Qué es la que se puede hacer? ¿Qué es la que se puede hacer en la tora de cosentesis? Ah no la enseñaron, esa es de la motelina. Yo tengo la motelina, pero es súper mala. La vamos a ver otro día. Si quieren ir a sacar del negro mejor, porque el negro se ve muy bien mediastino. ¡Ay Camilo ya! ¡Quieta el carajo! Así que si quieren ir a sacar al negro, poniendo, esperen una larga tarde, ir a la escote, ir a pasar a este cuerpo, y vamos ya. Entonces el mediastino, ustedes saben que el mediastino superior tiene límites, ¿no es cierto? Ya, el límite que marca el mediastino superior, por debajo siempre va a ser el pericardio, ¿ya? Aquí en este caso, nosotros vamos a tener aquí el pericardio, ¿ven eso, no es cierto? Eso está hacia abajo. ¿Quieres sacar al negro? Yo no, tú quieres sacarlo. No, es que tú hiciste algo de negro. O sea, yo quiero usarlo, pero tú lo quieres sacar. Ya, Juan. Ya, miren. Entonces, un punto importante de esto es que van a ver que el mediastino superior tiene al arco aórtico, pero no al aorta ascendente. ¿Ok? La aorta ascendente está aquí. Miren. Sale acá, la aorta ascendente, perdón, el tronco pulmonar, ¿ya? El tronco pulmonar con la aorta ascendente, que es lo mismo, me refiero aquí como lo mismo homónimo, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Bueno, ya. La aorta ascendente con el tronco pulmonar tiene una porción intrapericárdica. Por lo tanto, esto de que está acá no está en el mediastino superior, sino que está en el mediastino medio. Y esto fue pregunta del examen del año 2017, que preguntaban así como cuántas estructuras están dentro del mediastino medio. Y la gente ni uno le puso la aorta porque pensaban que la aorta solamente estaba en el mediastino superior y en el posterior. También tiene una parte, obviamente, de la aorta ascendente, que es esta de acá, ¿ya? La aorta ascendente. ¿Ya? ¿Cuántos centímetros? El lector una vez dijo cuatro centímetros. No sé cuánto será exactamente, pero para que tenga una referencia, cuatro centímetros. ¿Intra? Sí, intrapericárdico. Entonces, siempre recuerden, intrapericárdico tenemos aorta ascendente, tronco pulmonar. El arco órtico, que es esto, ya no está dentro del pericardio. No tiene una porción intrapericárdica. Por lo tanto, el arco órtico no está en el mediastino medio, sino que está en el mediastino superior. Ya, eso es importante. ¿Ya? Ahora, eso es como la división, ¿no es cierto? Además de eso, había una división antigua que decía que era manubrio external, o ángulo external. Sí, ángulo external hasta el margen inferior de T4 y T5. Eso de ahí le va a servir para hartas cosas. Les va a servir para saber que ahí estamos... A ver... Si usted está por delante y está en el ángulo external, va a saber que ahí está a la altura de T4 y T5. ¿Y qué más está a esa altura? ¿Qué otro evento sucede en esa parte? Cuando se divide, ¿no? No lo olviden nunca. O sea que si ustedes ven su ángulo external, justo por detrás, ahí, ¿qué está pasando? Está el límite del mediastino y está la traque dividiéndose. ¿Ok? Eso de ahí, ya no sé si me parece correcto, pero como que el Dr. Torres está de vacaciones, vamos a dejarlo pasar. Ya. Entonces, si el Dr. Enrique viene, me va a retar a mí. Así que si ustedes lo ven, usted va abajo, ¿ya? Ok, ya, entonces, de las estructuras que vamos a tener. Puta, es que en el negro se ve el timo, ¿no es? Ahí lo sacaron. ¿Lo sacaron? ¿Aca está? ¿Dónde está? Acá. Ya, vamos a ir. ¡No!